El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha exigido este lunes el fin de los ataques contra los trabajadores humanitarios, así como la impunidad que se ha instaurado en este tipo de crímenes, destacando que 2023 ha sido el año más letal desde que se tienen registros. No basta con homenajes en el Día Mundial de la Ayuda Humanitaria. En Gaza, en Sudán y en muchos otros lugares, los trabajadores humanitarios son atacados, asesinados, heridos y secuestrados, ha denunciado Guterres. La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios ha cifrado en 280 el número de trabajadores de una trintena de países que han sido asesinados durante el ejercicio de sus funciones. Más de la mitad de estas muertes han sido resultado de los ataques aéreos de Israel sobre la franja de Gaza entre octubre y diciembre de 2023. Estas cifras suponen un aumento del 137% con respecto a las 118 muertes de 2022. La situación en 2024 podría ser incluso peor, ya que son 172 los trabajadores que ya han muerto en lo que va de año.